...y nunca supe el motivo de eso, y desgraciadamente voy a morir piedrada como un enigma, pero siempre me llamó la atención. Pepe siempre es un enamorado de canas y quería tener cosas de canas, y siempre quiso tener un sifón, un sifón que dijera canas de mis, y yo tenía, claro. Y tengo que reconocer, bueno, yo fui un poquitito al lado, porque ni hice el remolón, nunca lo quería dar, hasta que un día llegó con un sifón de Buenos Aires, muy guapo. Y lo puso encima de la mesa y dijo, Celso, me tienes que dar un sifón y te dejo yo este. Y bueno, ya que el sifón ya no me puede negar, claro. Y en otra ocasión David me llevó con una revista de Alemania. Según me contó, al salir de casa en un kiosco, vio una revista que ponía en la portada algo sobre la Costa Verde, y dice, bueno, pues voy a ver qué trae. Y cuando abrió la revista, en el submarino, resulta que estaba una foto mía. Y dijo, me cago, Celso. En el primer viaje que vine a España, lógicamente me la trajo, hombre. Y eso es lo que voy a hacer muchísimo. Y de Luis, ¿qué voy a decir Luis? Que lo tenemos todos los días aquí. Yo creo que es imprescindible en Cacas. Desde que marchó, desde que estuvo aquí, todos los actos que está haciendo, la media maratón y todas esas cosas. Pero bueno, a nivel privado, tengo que decir que las lecturas que tenemos, los días tan guapos que pasamos en Cacas o en Santander, y una cosa muy importante, que celebramos juntos la jubilación. Eso ya es para toda la vida. Y bueno, tengo que dejar que siga el acto, porque si no nos estendemos aquí demasiado. ¡Gracias!